¿Qué tal amigos de Reflejos Público? Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Él es presidente de la Cámara de Diputados y en estos días se está presentando ya su informe de labores legislativas. Jorge Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Muy buenas tardes, a tus órdenes. De manteles largos, ¿eh? Mostrando resultados. Pues de eso se trata. Si piden oportunidades para que hagas lo que la gente espere que haces. Has tenido un año muy movido, ¿eh? Pues ha sido un año muy intenso, pero afortunadamente muy fructífero. Creo que tanto en el tema de las gestiones como en el tema legislativo en sí, existen las leyes aprobadas, lo que se ha conseguido, creo que ha sido muy productivo. Desde tu óptica, ¿qué es lo mejor que has conseguido en este año legislativo? Mira, es un poco difícil explicarlo en cuanto a leyes, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes el decreto de presupuesto, ¿no? Este es el tercer año consecutivo que el gobierno del Estado aumenta sus participaciones, aumenta las aportaciones, aumenta el fondo destinado para municipios. Entonces, eso nos llena de satisfacción. No es un trabajo exclusivamente mío, pero, pues siendo el vicecoordinador primero de la bancada más grande y ahora el presidente de toda la Cámara, pues de alguna manera siento que afortunadamente he influido para que se mantenga ese ritmo de crecimiento del presupuesto para Yucatán. ¿De cuánto fue el crecimiento, Jorge Carlos? Vamos a llegar a más de dos mil millones de pesos cuando terminen de incorporarse los fondos, cuando termine de incorporarse cultura, apoyos a municipios, vamos a terminar casi dos mil millones de pesos arriba del año pasado. Esto es muy satisfactorio, pero si te vas al otro lado, a la parte meramente de leyes, pues a mí, por ejemplo, me satisface muchísimo que con una iniciativa presentada por tu servidor y el coordinador de la bancada del PRI y con un diputado que ni siquiera es PRIista hayamos logrado este tema de las aerolíneas. Es decir, que se incorpore ahora a sus obligaciones, pues hacerse cargo de los retrasos. Muchos me dicen, hoy es que se están haciendo a los mismos y no es suficiente. Hay que empezar. Yo sé que no es suficiente, pero hay que empezar. Y también hay que darle espacio a que en su propio desempeño la iniciativa privada se vaya ajustando. Yo estoy seguro que también en esto veremos una competencia. También habrá quienes den más y quienes den menos. Pero pues de eso se trata el libre mercado y el público es el que va a escoger con cuál quiere viajar. Eso salió de la Cámara de Diputados. Eso es algo que salió de una iniciativa y de la determinación de tres diputados definitivamente. Por supuesto, a la Comisión de Transporte. Yo creo que estas dos cosas, la verdad, son importantes. El presupuesto, los cambios que afectan la cotidianeidad, lo que pasa todos los días, creo que son importantes. Y bueno, tienes leyes tan importantes como la de desaparición forzada, las que se refieren a temas de salud, a protección, al trato de animales, por ejemplo. Pues ha sido un año muy intenso para la Cámara de Diputados. Sí, Jorge Carlos, y ya que hablamos de Yucatán, las mujeres de Yucatán, ¿qué participación o cómo se les está ayudando? Yo sé que lo que más necesitan las mujeres de Yucatán son ingresos. Y pues que lo que quisieran es todas tener un trabajo donde sin descuidar a la familia pudieran recibir un pago mejor. Y lo que queremos todos es que sus familias tengan una mesa, pues, completa. No tengan que preocuparse si van a comer mañana, no tengan que preocuparse de si van a tener para el camión mañana. Y eso se consigue capacitando. Por eso, antes de empezar cualquier cosa, este programa de prepa en línea para mujeres, para mí es una apuesta muy interesante. Ya llevamos más de 600 inscritas, mi querido Manuel. Sí, y de digo... Eso significaría muchas mujeres de distintas edades, el programa lo permite, no pone ningún límite de edad. Muchas mujeres estarían ya en condiciones de pensar en mejores trabajos, de pensar en mejores ingresos. Pero lo más importante, estoy seguro que hoy se sienten más fuertes, más empoderadas, más capacitadas. Porque esa es la otra parte que deja este programa. Sí, como no. Un orgullo. Sí, como no. Y te digo una cosa, creo que es uno de los programas que más ha sonado. Pues estamos tratando de que suene mucho para que muchas se inscriban. ¿Cuál es la diferencia aquí? Uno, tú terminas la prepa en línea y vas a tener un certificado de preparatorio completo, totalmente válido ante la SEP. ¿Cuánto esfuerzo te significa? Una hora diaria. Haciéndolo con constancia en dos años a más tardar, estás terminando la preparatoria. Sí. Y una cosa muy importante, es gratuito. ¿Quién paga esto, Jorge Carlos? La empresa con la que estamos trabajando hace un esfuerzo para que el programa sea conocido. A ellos les sirve mucho para demostrar que es efectivo, que sí funciona. Y con satisfacción te digo también que estos empresarios yucatecos que tuvieron esta iniciativa, que crearon el programa, pues ya están recibiendo llamadas de diputados de otros estados para preguntarles qué podemos hacer. ¿Cómo no? De gobiernos de otros estados para interesarse en promover esto como servicio para sus trabajadores. Sí. En fin, pero para las mujeres yucatecas es absolutamente gratuito. Es el momento de aprovecharlo. Qué bueno. Oye, Jorge Carlos, recuerdo que una vez tuvimos la oportunidad de acompañarte a una gira y fue un asunto deportivo. Sí, me acuerdo. ¿Cómo sigues en esa parte? Fuimos a Tikul. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues fíjate, en esas andanzas, por ejemplo, este año se van a construir tres gimnasios. Tikul, Acanqué y Progreso. ¿Para qué son estos gimnasios? Para practicar box, lucha, artes marciales, para tener una formación completa en este tipo de deportes. Pero, ¿qué es lo que son principalmente los gimnasios? Un centro de convivencia, un objeto, una motivación para reunirte en las tardes, para aprovechar las tardes. Yo estoy muy preocupado. Como tú sabes, una de mis intenciones es cero jóvenes en la calle. Sí. Y este cero jóvenes en la calle se traduce a que solo estén trasladándose de un lugar a otro, a su clase de inglés, a su clase de ballet, a su clase de karate, a su clase de matemáticas. Quiero, veo a los jóvenes yucatecos con todas las ganas de aprovechar cualquier instancia para ser más saludables, tener mejor físico, tener mejor condición física, y también, por supuesto, de entretenerse. Claro, y hay que abrirle los espacios, ¿no? Hay que abrir esos espacios. Cuando ya tenemos que hacer cosas en seguridad, es que ya tenemos el problema encima. Sí, desde luego. Hay que prepararnos para no tener ese problema. Y la única manera, la única ruta, es jóvenes que estén en la calle, pero preparándose. Jóvenes que estén ocupados en deporte, en formación complementaria, pero sobre todo en deporte. El deporte forma. Una cámara te va a decir qué pasó, pero nunca te va a decir qué va a pasar. Cuando la educación y el deporte te den la clase de ciudadanos que quieres, la clase de ciudadanos que se necesitan para un estado que se quiere desarrollar, créeme que estaremos del otro lado. Jorge Carlos, pues aprovechando la llamada, desde México, ¿cómo se está viendo a Yucatán? ¿Y qué oportunidades representa ahorita para la inversión, para vivir? Hoy, Yucatán, yo prefiero que vengan y que inviertan, no te preocupes, pero lo principal es que Yucatán hoy está ya en la mira de las empresas grandes, está en la mesa de los directorios de las empresas más importantes del país, y es visto como una oportunidad de inversión, con un gran ambiente para trabajar, con un gran ambiente para que vivan ejecutivos y para que vivan sus hijos y sus familias que se trasladan con ellos, como una tierra donde hay seguridad, pero sobre todo hay una vida cultural intensa que les da la seguridad, no solamente en términos físicos, sino también de que sus hijos, sus familias van a estar en un lugar con el mejor nivel de vida posible. La seguridad nos da una cosa, pero el nivel de vida te lo da la combinación de seguridad y cultura, y eso Mérida lo tiene. En todas las grandes empresas, en todas las grandes firmas y todos los hombres importantes en términos económicos en el país, Yucatán ya es un motivo de conversación. Jorge Carlos, si te dieran la oportunidad, ¿qué harías? Por ese desarrollo de Yucatán, perdón. Yo creo que es muy fácil, Manuel, porque solamente de verdad en una etapa de locura que afortunadamente no tiene ninguno, alguien cambiaría la ruta que ya está trazada. Las bases que ha puesto este gobierno, el de Rolando Zapata, son bases firmes, sólidas, están ahí para que ahora se construya encima. Si tú quieres algunas partes más rápido de lo que estamos yendo ahora, pero era imprescindible contar con esta base y esos sacrificios y esa disciplina que se requiere para esto la ha aportado el gobierno a Rolando Zapata. Ahora hay que mantenernos en la misma ruta y acelerar. desde luego y Jorge Carlos pregunta obligada ¿sigues apuntado para el 2018? Pues mira, yo creo que yo lo que he estado tratando de hacer es demostrando que tengo muchas ganas y que cada oportunidad que me han dado la he convertido en cosas buenas para Yucatán. Ese es mi objetivo en este momento, demostrar que sé trabajar, comparto preocupaciones con la gente y creo que podemos compartir soluciones. De acuerdo, Jorge Carlos. Te agradezco mucho nos hayas tomado la llamada. Al contrario, mi querido Manuel, un honor para mí como siempre. Algo que nos quieras agregar de tu informe. Que vienen tiempos muy buenos para Yucatán y este informe es producto de la fe que tenemos en esta tierra. De acuerdo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Jorge Carlos. Gracias, mi querido Manuel.